Es bien sabido que las normas de la realeza a veces pueden ser en extremo estrictas. Incluso con quienes se casan sus miembros es visto como un asunto de estado importante. A lo largo de la historia algunos miembros de la realeza han sufrido las consecuencias de amar a personas no aptas para ellos y han tenido que decidir entre el amor y el deber. En realidad todo se remonta siglos atrás a lo que se conoce como ley de matrimonios reales de 1772. Esta ley establece las condiciones por las cuales los miembros de la realeza británica pueden casarse. Recientemente se actualizó y ahora solo se aplica a los primeros seis en la línea de sucesión. La mayoría de los matrimonios reales han sido consentidos por el monarca reinante incluyendo la boda de la actual reina Isabel II y el príncipe Filme, a quienes después de mucha consideración el rey Jorge VI dio su aprobación. El matrimonio entre el príncipe William y Kate quien no pertenece a la realeza también tuvo que ser aprobado por la reina así como la unión entre Harry y Meghan. En 2005 el tema de la ley de matrimonios reales salió a relucir cuando Carlos decidió contra el matrimonio con Camila. Sobre todo porque ambos estaban divorciados y esto había sido un tema polémico en las últimas décadas, lo cual nos lleva a la historia de amor por excelencia frustrada precisamente por la rigidez de esta ley. En 1953 la princesa Margaret acudió a su hermana para notificarle de su compromiso con el capitán Peter Townsend. Este era 15 años mayor y recientemente divorciado por lo que la idea de matrimonio resultaba complicada. El parlamento y sus consejeros le hicieron saber que no aprobaban la unión y pese a que ella podía consentir como reina esto causaría una crisis constitucional. Creyendo que con el tiempo Margaret se olvidaría del asunto recordaron una cláusula a la ley que dicta que cualquier miembro de la realeza a la que se le niegue el consentimiento puede casarse algunos años después de haber cumplido los 25 años de edad, siempre y cuando sea notificado al consejo privado y sea aprobado por ambas cámaras. Townsend fue enviado a Bruselas y ambos esperaron pacientes dos años para que Margaret cumpliera 25 y pudieran casarse. Cuando el momento llegó Margaret informó que sus planes seguían en pie pero el parlamento seguía en contra. Isabel como cabeza de la iglesia de Inglaterra no podía acceder a que su hermana se casara con un hombre divorciado. Otro punto de la ley es que si un miembro de la realeza se casa sin autorización no pierde su lugar en la línea de sucesión, pero su descendencia no será considerada en la misma ya que se le consideraría ilegítima. Además, su matrimonio se habría considerado nulo en el Reino Unido y Margaret habría perdido sus ingresos como miembro de la realeza. Al final decidió no casarse y terminar su relación con Peter. Margaret eventualmente se casó con el fotógrafo Anthony Armstrong Jones con quien tuvo dos hijos, Sarah y David. A los 18 años de un matrimonio infeliz, ambos decidieron divorciarse en 1978. La vida de Margaret estuvo llena de desdichas y se dice que la causa de todas fue el impedimento de casarse de quien se había enamorado perdidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!